Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosas tienes con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise en ropa vestir, es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que me diste en tu presión Es por eso que te juro que no piensen más aquí, ya no quiero que me vienes, ya no quiero que me vencen Me molesta en tu caricia, me molesta en todo lo que me metí Por soñar, de salir de mi camino, de partir de tu presencia Deja de vivir tranquilo, cuando te miro, ya recordaste de aquel ayer que fuimos tan felices Es verdad que yo te quise en ropa Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que me diste en tu presión Por eso que te juro que no piensen más aquí, ya no quiero que me vienes, ya no quiero que me vienes Me molesta en tu caricia, me molesta en todo lo que me metí Por soñar, de salir de mi camino, de partir de tu presencia Deja de vivir tranquilo, cuando te miro, ya recordaste de aquel ayer que fuimos tan felices Por soñar, de salir de mi camino, de partir de tu presencia